Bueno, en este tema 2 nos vamos a centrar en la producción. Si os dais cuenta, si veis este tema y el siguiente, está todo muy vinculado por el lado de la oferta. ¿Por qué? Porque en asignaturas previas ya habéis visto más de cerca lo que sería la teoría del consumidor. Aquí nos vamos a acercar más al otro lado, a la oferta, a ese productor. En concreto, ¿qué vamos a ver en este tema? Además de ver esa función de producción, vamos a ver que va a estar muy vinculada con lo que sería el siguiente tema, el tema 3, la función de costes. Y todo ello nos va a dar lo que sería cómo se configura ese plan de oferta de las empresas. Pero bueno, antes de empezar, una breve introducción. Estamos hablando de producción. ¿Qué se ha visto empíricamente en la realidad? Que esa producción, o mejor dicho, la productividad de los agentes económicos, de los trabajadores, va estrechamente vinculada con lo que sería el nivel de bienestar de una economía. De tal forma que cuanto más productivos somos, el nivel de bienestar va a ser mayor. Va a ser más fácil extraer recursos extras para financiar un estado de bienestar. Entonces, incurrimos en gastos de sanidad, educación, infraestructuras, instituciones, etcétera, etcétera, que hacen nuestra vida mucho más sencilla y más agradable. Mayor bienestar. ¿Y de qué depende esa productividad? Si os vais a esa macroeconomía más vinculada con el crecimiento económico, es decir, con el bienestar a largo plazo, veréis que esa productividad siempre se vincula con capital. Capital son todas las máquinas, las herramientas, todo eso físico que nos ayuda a producir más. También se entiende por capital el dinero, ya que es capaz de comprar todas esas máquinas para producir. También está H, que serían recursos humanos o capital humano. ¿Qué es ese capital humano? Pues es todo el conocimiento que los individuos tienen. De hecho, han hecho una inversión, hemos reembolsado capital para conseguir esa formación. También entraría lo que es la experiencia en el puesto de trabajo. O incluso condiciones físicas de salud. No es lo mismo un trabajador que está enfermo y tiene muchas bajas o tiene una capacidad limitada que un trabajador que está en plena forma. Así que todo ese capital humano son esas características que nos hacen ser más productivos más allá del tiempo que estamos destirando al trabajo. O que ese sería simplemente el trabajo, factor trabajo. De hecho, faltaría incorporar el factor trabajo. Lo que pasa es que cuando hablamos en términos de productividad, como es por trabajador, por eso no se incorpora. Pero bueno, que sepáis que para la producción total de un país es fundamental también contar con trabajadores. Eso sería la producción total. ¿Qué más está detrás de la productividad? Pues la tecnología. Que la podéis encontrar en una T, aunque normalmente se define con esa A. La tecnología es toda la innovación. No tiene por qué ser un ordenador físico, con una pantalla plana, muy sofisticado, con muchos colores. No, son cosas sencillas. Algo que mejore la producción. De hecho, el cambio del ordenador con pantalla ancha a pantalla fina no supone una mejora de productividad. Lo que supone una mejora de productividad es el software que lleva. Eso sí que es tecnología. Pero incluso si veis estudiando más todo eso, mejoras tecnológicas podría ser incluso lo que sería la cadena de montaje que estableció Henry Ford a la hora de fabricar coches. En la que ya no es el trabajador el que se mueve de un lado para otro haciendo el coche, sino que el trabajador está quieto y el coche es el que se mueve. Y cada trabajador hace una única tarea, ¿no? Esa especialización. Y un trabajador que simplemente está apretando un tornillo, pero lo hace súper rápido, ¿no? No tiene que perder el tiempo yendo para un lado para otro, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de mejoras tecnológicas o de innovación que no tienen por qué ser puramente mecanismos o distintos gadgets o aparatos. Inputs. Bueno, inputs son materias primas. Pues contar con materias primas también va a mejorar esa productividad. No es lo mismo no tener acceso a ciertos elementos importantes como el petróleo, etcétera, etcétera, que contar con ellos. Bueno, en este contexto más general de la producción, ¿cuál es la pregunta a la que se va a enfrentar el empresario? Bueno, la pregunta a la que se va a enfrentar es decidir qué nivel de producción producir para cada nivel de precio. De hecho, ese es el objetivo del tema, de ese y del siguiente. Establecer ese plan de oferta, esa curva de oferta. Es decir, para cada precio definir cuánto va a producir, cuánto va a ofrecer o ofertar en el mercado. ¿Y cómo hace este análisis? ¿Cuál es el análisis que vamos a ver que está detrás? Es un análisis en el margen, como se dice, o marginal. Es decir, el productor va a ir unidad a unidad diciendo si le merece o no la pena. La última, ¿produzco una unidad más? ¿Veis? Es algo marginal. Es solo una extra. Por eso se habla de análisis en el margen. Porque es viendo marginalmente cada una de las unidades. ¿Y cuándo va a producir? Pues siempre que esa unidad extra suponga un ingreso por unidad, un ingreso marginal. Y aquí este ingreso marginal, porque hacemos alusión a esa última y marginal unidad. El ingreso que supone esa unidad es mayor que el coste que implica, es decir, que el beneficio marginal es positivo, diremos que merece la pena producirla. Y estaremos incrementando la producción sucesivamente hasta que ya sea indiferente. De tal forma que el ingreso que me supone producir una unidad más es exactamente igual al coste que implica, el coste marginal, por lo tanto, y el beneficio marginal no va a cambiar. En este caso ya dejaré de producir más unidades. Pero veis, es un análisis marginal. Una cosa, el beneficio lo podéis ver con la B o con esta pi mayúscula. Yo suelo usar la pi. Y como os decía, siempre que el beneficio marginal sea positivo, es decir, siempre que el ingreso marginal que aporta a esa unidad esté por encima del coste marginal que supone esa unidad, se producirá esa unidad y se evaluará la siguiente. Como os decía, este tema va a estar muy vinculado con el siguiente, que es un tema de costes. ¿Por qué? Porque son dos variables estrechamente vinculadas. Son como dos caras de una misma moneda. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, nos encontramos a un productor que quiere producir la cantidad Q, lo que sea, para lo cual va a necesitar factores productivos. Aquí no vamos a introducir todas estas variables, simplemente dos de ellas. No en términos de productividad, sino de producción total. Por eso se incorpora la L. Producirá más cuantos más trabajadores tenga y cuanto mayor sea el volumen de capital, es decir, máquinas e infraestructuras. Ambas aportan de forma positiva su valor en la producción total. Y ahí estaríamos viendo solo la perspectiva de la producción. Bueno, pues si quiere producir mucho, pues que meta mucho capital y mucho trabajo. Ya está, venga, infinito, infinito, para producir máximo posible. Pero no, cuenta con una restricción. No son gratuitos. Entonces, el capital hay que pagarlo. Los trabajadores también hay que remunerarlos. Así que esta producción va a llevar asociado un coste. Coste total tenemos aquí. Coste. Y ese es el nexo de unión. Que para producir necesitamos factores productivos. Pero cuanto mayor sea nuestra producción, mayor será nuestro coste. Por eso no podemos producir infinito. Vengan a meter trabajadores y máquinas. Porque llevan un coste asociado. De forma más esquemática, aquí tenéis un breve resumen de lo que será este tema. No obstante, tenéis el mismo esquema, pero más desarrollado en las diapositivas. Bueno, a grosso modo hablaremos de la función de producción. Recordad que para producir necesitamos factores productivos. Así que esta función de producción nos dará la producción en función de los factores productivos. Capital y trabajo. En ese contexto hablaremos de dos tipos de factores productivos. Uno de ellos lo incorporaremos como un factor fijo, que será el capital. Y el otro lo consideraremos un factor productivo variable. Que cambia con las unidades de producción que se quieren realizar. Sería el trabajo. Esa es una generalización muy sencilla de realizar que verdaderamente la realidad es un pelín más compleja. Simplemente quiero que sepáis eso. La realidad es un poco más compleja y no es estrictamente el hecho de que el capital físico sea el factor variable fijo. Mientras que el trabajo siempre indiscutiblemente es el variable. Realmente podría en la realidad en el corto plazo podríamos tener algunos elementos de capital variables y otros elementos de trabajo fijos que no se pueden cambiar en el corto plazo. O que conlleva un coste cambiarlo. Por ejemplo, despedir a media planta cuando tiene un contrato fijo no es sencillo. No obstante, en términos teóricos y dado que no cambia mucho los resultados y para simplificarlo todo, vamos a asumir que el capital es el único factor productivo fijo. Todo el, mientras que el trabajo va a ser el variable, es decir, que puede cambiar y es el que va a usar la empresa para cambiar las unidades producidas que está realizando en ese momento. En ese contexto de producción, si recordáis, el análisis se hace en el margen. Así que veremos conceptos como la productividad marginal. También va a ser muy relevante la productividad media. Veremos las diferencias que existen entre una y otra. Como os decía, vamos a ver que hay factores productivos que son fijos y otros que son variables. Y dependiendo del momento del tiempo en el que estemos, hablaremos de una función de producción de corto plazo o una función de producción de largo plazo. ¿Qué distinguía el corto y el largo plazo? Bueno, en el corto, como que había una cosa que no se iba a cambiar. Si recordáis, cuando analizábamos lo que eran los distintos tipos de mercado, bueno, mejor dicho, la oferta, hablábamos de una oferta de muy, muy corto plazo, una oferta de corto plazo y una oferta de largo plazo. ¿Qué distinguía la oferta de corto plazo de la oferta de largo plazo? El hecho de que el número de empresas del mercado pudiera cambiar. ¿Veis? Es algo que en el corto plazo es fijo, el número de empresas que existen son las que son, pero en el largo plazo existe la posibilidad de que entren o salgan empresas. El largo plazo siempre es más flexible. En este contexto, ¿qué va a definir el corto y el largo plazo? El corto plazo es cuando uno de los factores productivos va a ser fijo, como os decía, el capital, pero en el largo plazo ambos factores productivos van a ser variables. Nuevamente, la diferencia entre el corto y el largo plazo es que hay un elemento que es fijo en el corto plazo, pero es variable en el largo plazo. Otra de estos quiero recordar que el concepto de largo plazo es algo teórico. Realmente nunca llegamos a vivir en el largo plazo, siempre estamos en el corto plazo, pero nos da una idea de cómo va a evolucionar, en este caso, la producción. En el otro caso era la oferta, es decir, los precios y las cantidades de equilibrio. Aquí es la producción de equilibrio. En el análisis de esta distinción entre la función de producción de corto plazo y largo plazo, surgen dos conceptos que van a ser claves. En el caso del corto plazo, lo que veremos que se denomina como ley de los rendimientos decrecientes, rendimientos marginales decrecientes. Y en el caso de la producción de largo plazo, es decir, cuando ambos factores productivos son variables y se pueden duplicar, por ejemplo, o triplicar, hablaremos de lo que se conoce como rendimientos de escala. Cuando la escala, es decir, el tamaño total de la empresa cambia, entendiendo tamaño total, el total de factores productivos, tanto trabajo o trabajadores, como capital, máquinas. Como os decía, aquí vamos a analizar la producción. ¿Dónde? Esta depende de los factores productivos. También está muy vinculada la tecnología, por supuesto. Los mismos factores productivos con distintas tecnologías nos van a dar un nivel de producción totalmente distinto. No obstante, para hacer más sencillos los cálculos, aquí no vamos a incorporar la tecnología ni otros elementos que pudieran estar detrás. Diremos que el principal objetivo de la empresa siempre será la maximización de beneficios, que se puede obtener, pues, por ejemplo, reduciendo costes. O, dicho de otra forma, incrementando la producción, pero sujeta siempre a unos costes restringidos, que no superen nunca esos ingresos. En sí, la optimización sería maximizar siempre la diferencia entre ingresos y costes. En este caso, cuando hablamos de producción, tenemos que tener en cuenta cómo se comportan los factores productivos. Como os dije, nos vamos a encontrar en dos posibles escenarios. Uno de corto plazo y uno de largo plazo. Ambos conceptos teóricos. El corto plazo se va a quedar definido como ese periodo en el que al menos uno de los factores productivos no se puede ver modificado. Quedará fijo. ¿Vale? No se puede modificar. Es decir, toda la producción extra que se quiera generar en un momento, solo será posible en ese corto plazo a través de lo que sería el factor productivo variable. ¿Cuál vamos a decir que es el factor productivo fijo que no se puede cambiar en el corto plazo? El capital. ¿Cuál será, por lo tanto, el factor productivo variable que vamos a decir que se da en el corto plazo? El trabajo. Como os he dicho antes, eso es puramente teórico. La realidad es más compleja y habrá elementos del capital que se puedan modificar en el corto plazo y elementos del trabajo que no se puedan modificar en el corto plazo. Pero bueno, en términos teóricos tiene mucho sentido hacer esta distinción. Esto sería en un contexto de corto plazo, mientras que en un contexto de largo plazo ambos factores productivos se pueden ver modificados. Pueden incrementar o reducir. ¿Por qué? ¿Por qué existe en el corto plazo un factor que va a ser fijo y en concreto vamos a decir que va a ser el capital? Es un poco como el ejemplo que ya mencionaba. Suponed que tenéis un bar o un restaurante. Si tenéis una demanda, bueno, estáis produciendo, pero de repente la demanda se incrementa. En el corto plazo lo que podéis hacer de un día para otro prácticamente es contratar más camareros. Trabajo. Es decir, si ya existe ese shock positivo de demanda y queréis satisfacerla, la única forma que podéis emplear en el corto plazo sería este incremento del factor variable, que es el número de trabajadores. Sin embargo, ampliar todo el local lleva tiempo. Para empezar, hay que ver si hay un local al lado disponible o incluso un local en la acera de enfrente, en otro sitio, pero vamos, que satisfaga esa demanda. Hay que contratar, hay que comprar toda la maquinaria necesaria. Hacer la reforma lleva tiempo. Por eso, en el corto plazo no es factible un cambio de ese estilo en términos de capital. De hecho, ¿por qué lo voy a hacer si a lo mejor es un incremento meramente puntual de la demanda? Solo en el largo plazo tiene sentido modificaciones del capital. Así que ya en el largo plazo, ante una demanda persistentemente alta, podré poco a poco no solo incorporar nuevos trabajadores, sino ampliar directamente las instalaciones. Y esta va a ser la distinción entre el corto y el largo plazo que vamos a ver en este tema. A la hora de referirnos acerca de la función de producción, lo que debemos saber o mantener claro es que la función de producción va a ser una función matemática para nosotros, cuyos parámetros irán condicionados por la tecnología, aunque no lo veamos de forma explícita, o al menos su forma tiene que ver con lo que aporta cada uno de los factores productivos en ella considerados. De forma genérica se hablará en estos términos, de tal forma que la cantidad que puede producir una empresa dependiendo, es decir, en función de estas dos variables, es decir, esos dos elementos que al menos matemáticamente pueden cambiar, de ahí que sean variables, que en el caso económico serán el capital o el trabajo. Antes de que se me olvide, recordaros que aquí usamos una minúscula porque estaríamos hablando de una oferta individual. Igual, normalmente usaremos la Q mayúscula o la X mayúscula para referirnos a una oferta total. Así que el Q o S o X se pueden usar distintamente, normalmente son las empleadas para hablar de cantidad, en este caso hemos elegido la Q pero no haría igual. La minúscula para el caso de una empresa, la mayúscula el total del mercado. Y aquí os pongo un ejemplo de una posible función de producción. Bueno, este sería como más el caso genérico-teórico, donde esta función de producción, es decir, la producción, depende del capital y del trabajo, dependiendo del número de capital y del trabajo que incorporemos, nos va a dar el nivel de producción máximo que se puede obtener dado esos dos factores productivos. Pero si os fijáis, he incorporado aquí este otro elemento, es la misma expresión pero con una barrita. Esta barrita va a significar que no puede variar, que ese va a ser fijo. Entonces, ahora mismo tenemos una función en dos contextos distintos. Este sería un contexto de corto plazo, donde el capital es fijo, será un valor, el que sea, cada empresa tendrá el suyo. Esta es variable y esta sería la función de producción de largo plazo, donde ambos elementos son variables. Así que esa K sería una variable más. No podríamos darle un valor concreto o específico, porque en el largo plazo el capital que está invertido puede verse modificado, puede cambiar. Aquí dejamos la barra o directamente ponemos el valor que tiene. En el ejemplo que os propongo, su valor es 100. Por lo tanto, la función de producción ya directamente la puedo incorporar con un número y así ya no me confundo de si es una variable o es un valor fijo. Es un valor fijo, una variable fija, sería 100, 3% sería ese 300, más 2L. Fijaros que ahora la función de producción es de corto plazo, dado que el único factor que ahora es una variable que puede cambiar es L. Por eso no pongo ningún valor, porque queda indeterminado, puede cambiar. Puede ser 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Lo que vemos es que en el corto plazo, dado un nivel de capital, si nosotros queremos modificar la producción, tanto incrementarla como reducirla, la única forma sería a través de cambios del factor L, del factor trabajo. Y en concreto también observamos algo interesante, que es una relación positiva, porque ese elemento está multiplicado por un más, tiene un más delante. De tal forma que si L se incrementa, 2 por L también, todo este término se incrementa y por lo tanto la producción se incrementa. Cuanto mayor el número de trabajadores, vamos a producir más. Si el número de trabajadores se reduce, produciremos menos. Es lo que nos da esa relación positiva, que se mueven en el mismo sentido. En este contexto, si queremos dibujarla, sería muy sencillo. Vemos que ninguna de las variables, que en este caso son producción y trabajo, que son las que pueden cambiar, por eso son variables, están elevadas a ninguna potencia ni están dividiendo, por lo tanto será una línea recta. Muy sencillo. Podemos ir dando valores. Si empezamos con, podemos empezar con el 0, ¿no? Cuando el número de trabajadores es 0, la producción sería 300, incluso sin trabajadores se podría llegar a producir, en este ejemplo. 300 por aquí. Y luego con dos puntos bastaría, pero bueno, vamos a coger varios puntos. La pendiente es positiva. Eso significa que si yo quisiera obtener los puntos con los ejes de corte, con este eje de corte en su lado positivo nunca lo tendría. Lo digo por si lo intentáis. Aquí hemos hecho cuando L es positivo. Cuando L es 0, perdón. Y me da Q. Si pongo cuando Q sea positivo, que L será, me va a dar matemáticamente, lo que no tiene sentido económico, un valor negativo. ¿Vale? Que lo sepáis, por si queréis dibujarlo con esos dos puntos. Aunque yo eso me lo reservo sobre todo para la demanda o la oferta al punto de partida, nada más. Vamos a irle, por lo tanto, dándole otros valores. ¿Cuál es igual a 1, L? Pues sería 2 por 1 es 2, 300 más 2 es 302, que es lo que tenemos ya por aquí preparado. Este sería otro valor aproximado. Luego cuando es 2, 2 por 2 es 4, 300 es 4, y así sucesivamente. Tenéis en las diapositivas la tabla un poco más extendida y su representación gráfica. Pero sería una línea recta. De hecho, podríamos calcular la pendiente. ¿Cómo se hacía la pendiente? Es la derivada de esta variable, de esta ecuación, mejor dicho, cuando esta ecuación depende de esta, que es justo lo que tenemos aquí. La notación no es un cociente para vosotros. La forma de decir quiero hacer la derivada de la cantidad respecto del trabajo sería así. Quiero hacer la derivada de la cantidad respecto del trabajo. Para lo cual necesito una función donde la cantidad quede determinada por el trabajo. Así puedo ver cómo el trabajo afecta a la cantidad producida. Y justo es esta. Tengo la cantidad despejada que depende del trabajo. Ya veo cómo, más o menos, cómo se relacionan, cómo cambios del trabajo afectan a la producción. En concreto, esta es una constante, su derivada sería 0, más 2L, L es la variable, la derivada sería 2. Y es justo la pendiente. ¿Veis que es pendiente positiva? El signo de este elemento es positivo, es 2. ¿Qué significaría esto? Con cada incremento del número de trabajadores en 1, es decir, con cada trabajador adicional o marginal, obtengo 2 unidades de producción. Esa sería la interpretación. Justo coincide con la pendiente. La pendiente de esto sería 2. Porque la pendiente me dice cómo esta variable afecta a esta. Un incremento de esta variable, en este caso el trabajo, tiene un efecto en esta otra, que es la producción. En concreto, 2 unidades adicionales de producción por cada unidad adicional de trabajo. Ahora vamos a analizar dos conceptos claves que se suelen estudiar en un contexto de corto plazo. Es decir, cuando el capital es fijo y el único factor productivo que puede cambiar es el trabajo. Esos dos conceptos claves son la producción media y la producción o productividad marginal. la producción marginal o productividad marginal. Producción media. Aquí la P es de producción, M, L, media. A veces podéis encontrarlo como P, M, pero bueno, eso daría un poco confusión con la marginal. Así que vamos a usar P, M, L porque sería el trabajo, pero como va a ser el único factor productivo que realmente puede cambiar, pues a la hora de ver cómo evoluciona la producción media solo se hará respecto del trabajo. Se podría considerar la producción media por capital, dividido entre K. Pero en este caso no tiene sentido ver su evolución porque el capital no cambia y cuando queremos ver cómo cambia la producción por un factor productivo es porque ese factor productivo está cambiando. Así que directamente vamos a hablar de producción media, quitaremos la L sabiendo que la producción media siempre se va a hacer respecto de ese factor productivo variable que es el trabajo. ¿Cómo se calcula? Es muy sencillo. Es el nivel de producción que tiene a cabo la empresa porque estos indicadores hacen a nivel empresa no es la producción total del mercado, sino es la producción individual de cada empresa. Supondremos que las empresas son idénticas. Así que he hecho el análisis para una, he hecho el análisis para todas. Será, por lo tanto, el nivel de producción dividido el número de trabajadores. Es decir, si yo estoy produciendo, por ejemplo, 100 unidades y tengo 10 trabajadores, pues ya sé que la producción media, es decir, lo que en promedio está produciendo cada trabajador son 10 unidades. La realidad a lo mejor no es esa, a lo mejor tengo un trabajador que es más productivo que otro. De hecho, vamos a ver que la productividad marginal cambia. Pero en términos medios, lo vale, es una buena estimación fácil, rápida, más o menos precisa de cuánto produce cada trabajador es obtener la producción media. Producción total entre el número de trabajadores me salía como que 10 unidades por trabajador. Eso sería la producción media. Cuando, en lugar de usar, en lugar de producir 100, imaginaros que estoy produciendo 200 unidades, ¿cuántos trabajadores tengo? No sé, 15. Pues con esos dos elementos volvería a ser 200, en este caso entre 15, fijaros que no estoy diciendo que sea entre 20 como antes, porque puede cambiar la productividad de cada uno de ellos. Eso me daría el nivel de producción media para ese escenario, para ese caso. Así que siempre se calculará entre la producción que sea y el número de trabajadores que hemos empleado para producir ese volumen. Productividad marginal, otra vez el trabajo, porque es la única que va a poderse cambiar en el corto plazo. Como sabemos que solo puede ser esa, quitamos esa L y nos quedamos con productividad marginal y ya sabemos qué es el trabajo. ¿Qué es lo que significa? ¿En qué se traduce? Eso es el análisis en el margen del que hablaba antes. Es cuánto me va a aportar más, en este caso, incorporar un trabajador más. ¿Cuántas unidades de producción va a aportar ese trabajador adicional? Es decir, ¿cómo va a variar la producción que estoy llevando a cabo cuando incorporo el personal? He puesto aquí una K, es una L, un error enorme. ¿Cuándo incremento en una unidad el número de trabajadores? Este valor puede ser constante, es decir, imaginaros que, como en este caso lo será, es 2, va a ser 2, ahora lo veremos. Es decir, independientemente de si ya tengo un trabajador, 2 o 1.000 trabajadores, incorporar uno más siempre supone un incremento de la producción en dos unidades, dos coches o lo que sea. Pero, no siempre y no en todos los casos tiene por qué ser así. En ocasiones, la producción marginal va cambiando. Al principio, es muy elevada, incorporar un nuevo trabajador, ese nuevo trabajador aporta mucho, dado como está la estructura de la empresa, es muy necesario, pero con el tiempo ir incorporando otro, otro y otro trabajador, a lo mejor la productividad, la producción que añade ese trabajador adicional va siendo cada vez menor. Es decir, podría ser un elemento que va variando, en el fondo sería una función. O sea, podemos encontrar dos posibles casos, que sea un número, es decir, la productividad o la producción adicional o producción marginal siempre es la misma, un trabajador más siempre aporta lo mismo, independientemente de cuántos haya ya en la empresa, o puede ser una función, es decir, que cambie dependiendo del volumen que ya existe. Si vamos a nuestra ecuación que teníamos en el ejemplo, que es muy sencilla, donde la producción dependía del capital que estaba aquí, pero era fijo, y del trabajo, si hacemos, si obtenemos la productividad que sería media, bueno, vamos a hacer la media y la marginal, la productividad media, ¿cómo sería? La productividad media sabemos que es cantidad entre L. Ahora aquí sabemos, la podríamos hacer para un caso concreto, para un valor de L concreto, ponemos que L es 1 y hallamos la cantidad. Hacemos L entre ¿cuántos trabajadores hemos empleado? 1, pues L, perdón, L no. La producción que me da después de poner aquí un 1, que sería este 302 entre 1, pues eso es la producción media para ese trabajador. Para el caso de 2, pondríamos, donde pone una L, pondríamos un 2, haríamos 300 más 2 por 2, 4, más 4, es 304. O sea, sería la producción total. ¿Cuántos trabajadores he empleado para conseguirla? 2, pues sería esa producción total entre 2, que tendría la producción media en el caso de que esté contando con 2 trabajadores. Y así sucesivamente. Yo ahora lo voy a expresar de forma genérica. No voy a poner un valor concreto y dividirlo entre ese valor concreto en términos del número de trabajadores, sino en general producción. La dejo en función de L. Sería 300 más 2L. Esa es la producción, depende de esto. Dividido de L. Fijaros que esto se me quedaría en 300 dividido L más L se puede separar porque es el mismo el denominador. 2L entre L pues me quedaría un 2. Y lo podríamos dibujar. En concreto, si lo quisiéramos dibujar, pues fijaros, cuando L es 0, bueno, en este caso nos va a dar como con una forma en concreta curva. Para no liaros, lo vamos a dejar para otro, cuando lo veamos más adelante, ¿vale? En otro caso, porque ahora lo que yo quería enfatizar es el hecho de que la productividad marginal, si os dais cuenta, ya lo hemos hallado antes, que era la derivada de la función de producción o la producción respecto de L. Si veíais, esto, bueno, nos va a dar que son 2, esto era justo la pendiente de la función de producción. de momento quiero que os quedéis con eso, no os quiero liar con esta no linealidad que nacería en S302 y como de ahí se va ajustando poco a poco hacia esa curvatura, pero sí que quiero que al menos veáis que la productividad marginal va a coincidir con la pendiente de la función de producción. ¡Gracias!